Iniciamos la semana lunes 25 y estos son los avances Situación de los reos en el penal de San Roque Hablaremos del tema con el representante del defensor del pueblo Contaremos con la presencia de los participantes en el festín de la cocina boliviana El premio Juana Zuduy desde la gobernación espera la participación de la población La calle de la vergüenza, el sector del lunes, conoceremos las necesidades de los vecinos del Distrito 2 Conoceremos las actividades que se programan, continúan los festejos a los jóvenes Bienvenidos, iniciamos la semana con el Mañanero de Sucre ¡Suscríbete!